Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Sabías que a las personas físicamente atractivas se les complica más establecer relaciones amorosas estables Una reciente investigación dio a conocer la sorprendente noticia y hoy te diremos algunas de las razones por las que esto sucede Un nuevo estudio publicado el mes pasado en Personal Relationships señala que, ser físicamente atractivo no está exento de responsabilidades pues las personas físicamente más agraciadas tienen mayores complicaciones para establecer relaciones sentimentales exitosas Un equipo de investigadores liderado por Christine McElhams, psicóloga social vinculada a la Universidad de Harvard y a la Universidad de Laverne de California Los investigadores se interesaron en la relación que existe entre las personas físicamente atractivas y los fracasos amorosos Un Splash concretamente, querían indagar si las personas guapas tenían relaciones amorosas cortas así como mayor número de divorcios El equipo llevó a cabo cuatro estudios para comprobar si había alguna conexión y, en caso de que resultara verdadero, cuáles factores estaban implicados en ello En las primeras dos investigaciones, el equipo concluyó que efectivamente, existe un vínculo entre la belleza y las rupturas En un experimento, se pidió a dos mujeres que vieran fotografías de un anuario escolar de finales de los 70 y 80 y que calificaran a los hombres de las imágenes según su atractivo Una vez hecho esto, los investigadores buscaron información sobre estos hombres en ancestry.com para conocer su estado civil Y descubrieron que los que estaban divorciados habían recibido calificaciones más altas que los que estaban casados Lee también, seis detalles que tiene un hombre en la intimidad cuando te ama de verdad El segundo estudio arrojó resultados similares, las mismas mujeres calificaron a varias celebridades muy famosas según IMDB y Forbes, hombres y mujeres Aquí también las personas calificadas como más atractivas habían estado casadas menos tiempo Porque las personas atractivas no tienen éxito en el amor Estudios han revelado que las personas que están en relaciones amorosas Con el tiempo, suelen dejar de fijarse en otras personas Por ello, los autores del estudio quisieron averiguar si las personas más atractivas seguían manteniendo interés por otras personas ajenas a su relación Un último experimento dio a conocer que estas personas se sienten más satisfechas con sus relaciones a través de los intereses que están implicados Para descubrirlo, se pidió a los participantes más atractivos que calificaran imágenes de personas de su mismo sexo Lee también, rasgos que tiene una mujer inolvidable y que a ellos enamora El estudio demostró que el atractivo busca atractivo Especialmente cuando los participantes cuando admitieron que no estaban satisfechos con su relación actual Pero esto no ocurrió cuando las personas a las que se hizo sentir menos atractivas mostrándoles fotos de gente guapa Estos hallazgos son destacables, señalan los autores del estudio Porque demuestran que el atractivo físico sirve para predecir la probabilidad de riesgo de una relación En este caso por el poco grado de satisfacción de uno de sus miembros, dijo uno de los investigadores McEllam señala que estos hallazgos contienen una gran lección para la gente guapa Pues sus altas expectativas en cuanto a su pareja son quizá La causa principal de su fracaso en el amor Algo que podrían aprender de esto es a ser conscientes de sus propias capacidades y tendencias en las relaciones cercanas Acabar con una relación no es necesariamente algo negativo Pero si la meta es tener una duradera, una persona atractiva quizá deba ser consciente de sus propias limitaciones Y no apoyarse demasiado en su propio atractivo, explica Investigaciones McEllams Relaciones amorosas Fracaso en el amor Personas atractivas Estudios de pareja Personal Relationships Los que afectan el cuerpo Los que afectan el cuerpo Relaciones amorosas Estudios de pareja